Cuando comenzó la pandemia, nos acosaba mucho, obviamente, el arriendo, porque es una responsabilidad muy grande. Tuvimos la sensación de que definitivamente teníamos que cerrar. Para nosotros eso afectaba más nuestra parte afectiva, porque estamos acostumbrados a ellos, nos gusta servirles. Por cosas de la vida, ella se enteró por un medio de una compañera del incentivo que estaba ofreciendo la alcaldía. Me comentó, pero yo estaba real, y dije, no, eso no es para nosotros, porque yo tenía ya en mente, era definitivamente entregar los residentes que teníamos a sus familias. Ella dijo, mamá, intentémoslo, así lo hizo, y yo sorpresa que habíamos sido seleccionadas para el auxilio que otorgaban, gracias a Dios. Y yo dije, bueno, sí, existen entes que sí realmente lo apoyan a uno. Cuando a nosotros nos llegó el incentivo, logramos pagar un mes de arriendo, que para nosotros fue una ventaja grandísima, y logramos pagar la nómina de dos de las niñas auxiliares. Las capacitaciones que ella nos dio fueron fundamentales, y es así como desde que empezamos, cada mes hemos logrado ahorrar 200 mil pesos, y eso para nosotros es mucho dinero. Yo agradezco inmensamente a Bogotá Local, porque si no hubiera sido por ese incentivo tan maravilloso, y que no llegó en el momento en que más lo necesitábamos, ya no estaríamos hablando de Nuevo Sol Residencia del Adulto Mayor. Si Bogotá Local sigan haciendo eso con otras empresas que realmente lo necesitan, me parece fabuloso. ¡Gracias!